Nortis Batista Modelo y actriz venezolana Se define como cobarde Ahora está fuera de su camerino Lejos de sus comodidades Sin maquillaje, sin luz artificial Lejos de todo lo que le es familiar Nortis Batista está a punto de participar En una gran aventura Esto es Reto Fun Race Esta es la segunda válida del Fun Race 4x4 Una competencia de vehículos rústicos Que comenzó a desarrollarse en Venezuela en el año 2001 En sus inicios esta competencia contaba con apenas 44 vehículos Y 100 participantes Hoy el número de asistentes se ha multiplicado Colocando al Fun Race 4x4 En la lista de eventos automovilísticos más grandes del mundo Esta válida del Fun Race se llevará a cabo en el estado Huarico Se encuentra ubicado en la región centro-norte de Venezuela Mejor conocida como Los Llanos Al sur es delimitado por el río Orinoco Considerado el tercer río más caudaloso del mundo La temperatura promedio oscila entre los 25 y 38 grados centígrados La fuerza económica de este estado es la agricultura y la ganadería El차� black mining T bean Elacteria del Fun Race 4x4 Tu equipo va a ser el número 40 y te dejo aquí, ahora de aquí para adelante te quedas con tu equipo 40. ¿Ah sí? Chao. Chao. Cada terreno tiene una exigencia distinta, es muy difícil tener un carro que sea para todos a la vez. Para cuando ya no tiene superficie de agarre, el carro sí se le va un poco la parte de atrás porque, bueno, el valle está, se comportó hasta diferente a lo que es espiral, ¿no? Yo lo que hago cuando entro la curva, suelto y acelero otra vez y solamente un toquecito para que no se me vaya. Previniendo los eventos que puedan suceder en el transcurso de la válida, el comité organizador contrata para cada fundraise a un grupo de mecánicos profesionales, quienes se ocupan de realizar detalladas revisiones técnicas a cada uno de los vehículos. Hola, ¿tú también estabas participando? Sí, sí, ¿cómo estás tú? ¿De qué equipo eres tú? De la categoría, en categoría modificada equipo número 8. Ah, yo estoy buscando el equipo número 40. ¿Lo conoces? El equipo número 40. ¿Lo conoces? Sabe, lo has visto. Mira, creo que el equipo 40 debe estar por allá, ¿no? Este, yo creo que ya ellos entraron y estaban hacia aquella dirección. ¿Y tú estás aquí? Estoy aquí, ese es mi vehículo. Un participante ofrece su colaboración a Norquís Batista, quien viste ropas poco adecuadas para la ocasión. Hay gran esfuerzo. Ajá, bueno. Me los pongo y hasta donde aguanto, dicen que por allá deben estar, ¿no? Por allá. ¿Quiere cosa? Dale. ¿Tienes la cola? ¿Ah, sí? Te llevo. ¿Y lo buscamos? Vamos. Ah, dale, pues. Néstor Pérez, participante del equipo 8, ayudará a nuestra protagonista a encontrar el equipo donde ocupará el puesto de copiloto. ¡Gracias! 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 Me imagino que es aquí porque tienen el numerito ahí. Estos son los 40. ¡Gracias! 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 Yo supongo que este es el equipo número 40. ¡Gracias! 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 Y dije, bueno, la debe ser aquí. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos tres. Ajá. ¿Cómo estás? ¿Qué güey? ¡Ah, tú eres qué? ¡Jajaja! ¿La niego un cambio? ¡Esa mamá p***o se para ahí! ¿Y tú? ¿Y yo Martins? ¿Viste el vehículo que vas a ir tú? ¿Y tú qué? ¡Gracias! Tengo un personaje que ha estado con nosotros en diferentes actividades. Es un personaje que maneja muy bien el 4x4. Que no tiene miedo al peligro. Que lo reta constantemente. Que sabe bastante de esta... Tiene tradición del 4x4. Y yo creo que ha sido una manera perfecta con cada una de esas invitadas que vamos a estar llevando. ¡Qué decepción! ¡Es demasiado miedoso! ¡Gracias! ¡Muchachos! Cuando íbamos entrando al río... El c***o entró. Y cuando nos... Vino el poco de agua encima... El c***o... Esta válida consta de 2 días. 48 horas que se pueden transformar en los momentos más emocionantes de Nortis. Rutas complicadas, lugares peligrosos para el paso de vehículos y los problemas de orientación serán algunas de las pruebas que Norkis tendrá que superar Los demás equipos no están dispuestos a dar tregua, para ellos Norkis es una competidora más Todos luchan por el primer lugar, poniendo a prueba todas sus fuerzas y habilidades Kiwi, Daniel y Nuno harán todo lo posible para poder salir bien en esta válida del Fun Race Ellos están preparados, pero tienen en sus filas algo que amenaza sus metas Norkis Batista Ella nunca ha retado al Fun Race El Global Position System, o Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema de navegación por satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un vehículo o una persona Este va a ser el que nos va a decir la ruta, nosotros metemos los puntos acá y entonces vamos a ir de un punto a otro Ahora, cuando tú dices que nos va a decir la ruta, yo soy brutazo No, dale, esto es fácil Luego de recibir un breve curso de posicionamiento satelital global, Norkis se prepara para atravesar los llanos venezolanos Tenemos que meter el pasarrío, ahora si nos quedamos pegados tienes que sacar el wincho, bueno, a lo mejor tú no, tú tienes que sacarlo ¿Y qué es un wincho? ¿Un wincho? El corotico que tenemos adelante, un wincho Corotico Oye, llega la guardia, tiene tracción No, pero ya, ya vamos Pero eso de ustedes, los hombres, yo después lo... No, pero tú no, no, tú con este carro y nosotros vamos a aquel carro Yo hago este carro, yo hago aquel carro y entonces este carro Y yo con él Exactamente ¿Y nosotros dos solitos? Pero no, el piloto es el que hace, el piloto se queda en su carro, te puede bajar a ayudar ¿Eso soy yo la que tengo que trabajar? Exactamente, te explicamos cómo es y tú lo haces ¿De verdad? ¿Estás en caso de...? Cuando vayas a Guarana Guaya, tú tienes que hacer el carro, te jala a ti, jala duro No, no pueda Yo no sé si estaba bien, pero yo me fui de tramposa y me trajo unos guantecitos No... ¿No se puede? Ah, sí se puede Claro, pero no son como eso Son unos guantecitos de electricidad Esto por supuesto es sin reloj, sin anillos, sin nada, por si acaso Agárrame aquí Algo más fuerte La brincadera ¿A qué? Ahí A veces hay que pegar salto ¿No es suficiente el sotén? Bueno, es esta que se rompe A esta hermosa mujer le quedan escasas horas antes de enfrentarse a una de las aventuras más radicales de su vida Esto es... Realmente no sabe lo que le espera Queríamos tener gente distinta del mundo 4x4 o el mundo de la aventura dentro del evento, dentro del Fonray 4x4 Y la presencia de Norky Batista y la experiencia que ella está viviendo de atreverse al Fonray a competir en la categoría extrema ha sido sumamente bien aceptada por todos nosotros Estos nuevos programas de televisión que vamos a tener constantemente, en los cuales vamos a tener artistas famosos de toda Latinoamérica, aquí en el Fonray Fonray es una prueba de vehículos de doble tracción que combina habilidad al volante y manejo de la navegación por coordenadas a través del uso del GPS Las altas velocidades no son necesarias en este tipo de rally Cada equipo debe cumplir con un tiempo y kilometraje determinado entre las diferentes etapas de la ruta En los puntos de control se revelará si han cumplido con estos factores Al final de la válida se calcula la efectividad de los equipos y se les premia según la posición que ocupen en la tabla de clasificación Bueno, la ducha, maravillosa, es riquísima, el agua, deliciosa, aparte el piso, le hicieron piso, tremenda producción, de verdad que se la comieron Ahí está, vámonos Es que andaba en Cholita Mira que fea, que fea, horrible Vete, 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 no importa, no importa, que vamos a hacer acá a la charla Está horrible, me voy a reír de mí Vamos, hay que ir rapidito Vamos, hay que ir rapidito ¡No, vale! ¡No, vale! Por rico de la loquita, pana, es que buena tienes usted En el mismo punto se dio la vuelta, entonces no fue muy bueno. Me están explicando que si tú pasas por dos banderines, si pasas por la puerta de atrás, o sea, al revés, y eso es llegando y entregando. Yo lo único que les puedo pedir es paciencia. Claro, y eso lo vamos a tener. Y si no te entepamos la boca y te amarramos a esa cejilla. Me dieron un poquito de información sobre el carro, la coordenada, la pista, el GPS. Yo les decía, pero que igual no entendí nada. Yo soy bruta. No, vale, esto es fácil. Pues nada, asustada, porque mañana ya es la carrera y no tengo ni idea de qué carrizo voy a hacer. A la mañana siguiente, cada uno de los equipos de la categoría X se enfila hacia la salida, donde comenzará la segunda válida del front race. 4, 3, 2, 1, vía. El primer vehículo en salir logró las mejores cifras durante la válida anterior, pero salir de primero no implica ninguna ventaja real. Pronto será seguido de cerca. Pronto encontrarán los primeros obstáculos y cualquiera puede pasarla muy mal. ¿Cómo para? Nos están pasando. Ay, güey, eso es un poco el chico. Eso nos pasamos ahorita, como vemos que llega el suelo. Ay, ya escuchó la gata. En estos obstáculos, la posición de cada participante suele variar. ¡Pégale la cincha, vamos! Hay quienes continúan sin ningún problema. Otros pueden ir de la punta a la cola en solo minutos. Nork y Sinuno estarán en constante comunicación, ya que son los copilotos los responsables de la navegación de los equipos, así como de auxiliar lo antes posible a sus pilotos cuando el momento lo amerite. La alegría marca los momentos previos a la salida. Pronto cambiará este ambiente, con el grito que les indique la largada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡viva! ¡Ay, el nombre de Dios! Ok, 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 madre santa, señor. Sí, güey, qué, güey, no te veo. ¡Qué impresión que te c***! ¡Qué impresión! ¡Ah, bueno! ¿Cómo lo vemos ustedes si lo que hay en pura tierra levantada? ¿Vemos puro polvo? Ven, arena de la curva, venga. ¡Uh! ¡Ah, bien, 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 bien! ¡Ah, bien, 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 bien! ¡Ah, bien, 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 bien! ¿Está bien o...? ¡Ah! Sí, lo tenía. Lo pasé. ¡Lo pasé! ¡El cinturón de seguridad puesto! ¡Ah, me lo quité ahí! Tienes que pasar los banderines con el cinturón de seguridad puesto. Ana, perdóname. ¿Sabes qué pasa? Que como él me dijo que había que bajar para hacer esto. Claro. Yo me lo quité para... Lo que puedes quitar es cuando el carro se para. Entonces, te vas a bajar. Un poco punto de todo. Sí, pero igual. Seiscientos. Son como trescientos, seiscientos mil. No, ya sé, no me lo quitaré, pues. No se quita el cinturón cuando el carro se para. Bueno, pero si no me dicen yo, primera vez que vengo, ya tú tienes que bajar el barrio que yo. Vamos, chau. Chau, padre. Chau, gracias. Ya los equipos de la categoría moto, turismo, estándar, estándar pro y la categoría más fuerte de todas, extremo, se encuentran surcando los llanos venezolanos en busca de la ruta cierta. Las primeras lluvias han creado grandes pantanos. Este es el primer morichal. A medida que los vehículos van pasando sobre estos espacios, el terreno se hace más frágil, más pantanoso. Una prueba cada vez más difícil de superar. Bueno, siento que los cauchos se están sacriando. ¿No? Sí. Ahí hay como una vena blanca. Del morichal. Ahí está la vena. Mira, llegaron los caros allá. Ay, Dios mío. Ana, me da el culillo meterme por ahí. Aquí es, ven. Aquí es. Aquí. Mira, pero ¿hay que pasar el carro por ahí o qué? Yo le voy a dar a los 200 kilómetros por hora, ¿viste? Míralo, 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 míralo. ¿Pasó o no pasó? No, se quedó ahí pegado, pana. Bueno, pero igual no vamos a quedar pegados. Bueno, pondremos a Yorkie a... Embarrarse un poquito. Me rompió, pana. Venga, láncese. ¿Qué hago con esto, kiwi? Vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. ¡Di, di, 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 di! ¡A와! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aba! ¡Sulo! ¡Vente, vente con la guaya! ¡Ya, vente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, baja el brillo! ¡No, está! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vámonos, vámonos! De verdad que no me puedo quejar por ella, me está echando un cerro, ya maneja el GPS perfecto, y bueno Chamo, tú viste como sacó ese winch. Es más, le voy a decir para que corramos la otra. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Ah, no se me agarraron, están las manos, tienen la manilla! Norkis y los compañeros del Team 40 han superado la primera prueba, una muestra de lo que les espera en el reto del Fun Race. ¿La derecha? ¿Voy a agarrar a la derecha? No, no, sí. Agarramos a la derecha. Agarramos a la derecha. ¡Suscríbete! ¿Cómo vamos a hacer para sacarlo de ahí? Pendiente atrás si hay carro, lo voy a dejar con todo. ¡No, no hay nada! ¡No, no hay nada! Norkis comienza a enfrentar las situaciones como nunca la hemos visto hacerlo en sus telenovelas. Al parecer la adrenalina la está fascinando con el espejismo de ser invencible. Pero esto apenas comienza y sus fuerzas podrían traicionar. Esta parte de la ruta no era tan complicada hasta hace algunos momentos. A medida que los equipos han pasado por aquí, el lodo se ha hecho menos sólido. O sea, dependiendo de la superficie, tú te agarras más o te agarras menos. Aquí es más difícil que tú te vayas. ¿Ves? ¿Es que tienes buena tracción aquí? Cuídate. ¡F***! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pare! ¡Cuidado! 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 Yo siempre me tomo más de la cuenta. ¡Aquí lo pasamos! ¡Le entero! Aquí vamos, poco a poco. Esta mujer resultó ser más guerrera de lo normal. El Team 40 tendrá entonces una prueba que los demás equipos le han puesto. Por eso es importante el primer lugar. Los que queden de últimos, les costará mucho recuperar posiciones. Pero en el fundraise, nada es imposible. ¡Uy! La camioneta de adelante es más alta y... ¡Yo sentí que... ¡No! 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 ¡Mira! ¡No! En el siguiente programa veremos cómo termina esta competencia. Y sabremos si Nortis Batista logra triunfar en su reto Phone Race. ¡No! ¡No! Y sabremos si Nortis Batista logra triunfar en su reto Phone Race. !... ¿Qué? ¡No! 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 ¡No ! ¡No! ¡No!